El jugador de Sevilla Creo que va a ser uno de los jugadores de mi ex equipo, de Sevilla. Creo que va a ser Nikola Rajicevic, porque sé qué puede hacer, porque entrené con él y espero que va a ser un sueño. Creo que Jaime Fernández lo está demostrando las primeras jornadas y está jugando a un nivel muy alto. Cada año va a más, así que yo creo que Jaime va a dar mucho la hora. Yo creo que Clever, el jugador de Río Natura, puede ser el jugador de revelación, viene haciendo un buen año y bueno, su primer año en la Liga Endesa tiene de todo para ser el jugador. Para riendo para casa un poco, yo creo que Musa Diagne, que es un jugador de Montaquil Fuenlabrada, que entreno cada día con él y yo creo que puede ser un jugador que este año destaqueo mucho. Álex Abrines es un jugador que ya ha hecho temporada muy buena en ACB, pero creo que este año va a dar un salto de calidad. Aparte, lo veo muy preparado y creo que va a ser uno, no solo revelación, sino uno de los mejores jugadores de esta temporada. Yo creo que será Walter Tavares. El año pasado ya mostró los proyectos de calidad y creo que este año va a ser su año. Por situación dentro de su equipo, creo que Eddie Tavares tiene muchas posibilidades de hacer una aún mejor temporada que el año pasado. Yo creo que el jugador revelación puede ser Marc García, de la Borussia Dortmund Reza. Ha empezado muy bien y es un jugador con mucho talento. Yo creo que puede ser Marc García, porque es un chico con mucho talento y descaro y yo creo que Pedro Martínez puede sacar mucho partido de él. Hay muchos jugadores jóvenes con mucha proyección ahora y Marc García o Oriol Pauli, que a lo mejor eran un poco más desconocidos. Ahora tienen minutos y entrenadores que llevan muchos años en esto y saben lo que tienen que decirles a los jóvenes y creo que están haciendo una temporada muy buena. ¡Gracias!